Mantén siempre tu clase y distinción, pero tampoco te des por vencido con el primer no que te digan. Este sábado hay aspectos astrológicos que se intercambian entre sí y crean un verdadero arco iris de nuevas ideas y potencialidades. Lo mejor, nada de discutir con tu pareja por una cuestión simple. Muchas veces esos problemas pequeños se convierten en grandes tragedias porque ninguno de los dos quiere perder, y falla la comunicación. Si estás triste por un rompimiento, por algo que se dijo y no se entendió bien, da el primer paso y cede. Muchas veces las personas dicen cosas en un mal momento, concede el beneficio de la duda y no te empeñes en traer al presente algo del pasado. La luna sigue en Acuario y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Deja a un lado las ideas tristes y pon a funcionar la parte armoniosa de tu signo librano. Atiende esa llamada telefónica, esa voz que desde lejos está e impló tu cariño. Recuerda que muchas cosas siempre se pueden perdonar cuando hay amor y un arrepentimiento sincero. Estás en un momento muy significativo para ti. Anímate, si hay buen tiempo a tu alrededor aprovéchalo para salir al aire libre y caminar, correr o practicar algún deporte en contacto con la naturaleza. Es hora de cobrar una mayor conciencia de la actividad física para mejorar tu salud en este próximo mes de junio que ya tenemos a las puertas. Es posible que estés iniciando algo nuevo en tu empleo y eso te intimide tal vez por una tecnología o sistema nuevo. No te inquietes, tú tienes la capacidad necesaria para resolver cualquier reto que surja. Adelante, quien no se arriesga no triunfa. El dinero llegará cuando menos lo esperes, tal vez dentro de unos días cuando termine el tránsito retrógrado de Júpiter por tu signo que ha estado frenando ciertos movimientos económicos, pero que ya está llegando a su fin y entonces habrá muy buenas soluciones. Tarot gratis para hoy 20 de agosto. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo te irá según el horóscopo? Aries. La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las ies. Puede que seas mal recibido a, pero al menos sabrás a qué atenerte. Tu media naranja podría tener en este momento cierta tendencia a encerrarse en sí misma. Si es el caso, por supuesto que podrías comenzar a interpretar de manera muy negativa este distanciamiento momentáneo. Quizá sólo necesita encontrarse a sí misma. Aries. No deberías intentar convencerla de lo contrario. Sería inútil y no tendría ningún sentido. Tendrías que aprovechar tu tiempo libre para darte algún capricho. Verás como tu otra mitad se pondrá las pilas mucho antes de lo que piensas. En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento estable bajo la influencia del loco y los enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más, Tauro. Una gran necesidad de libertad, el loco, puede hacerte pasar de largo hoy ante una prometedora relación. El sol, amigo, el tarot dice que tienes tanto miedo de que te echen el guante que tienes tendencia a salir corriendo en cuanto una persona que no te es indiferente comparte los mismos sentimientos. Podrías arrepentirte. Por fin podrías haber decidido tomarte unas vacaciones o empezar una nueva actividad. Si es así, es posible que llegues a tener sudores fríos mientras rehaces tus cuentas. Los gastos podrían ser más elevados de lo esperado. Pero no deberías agobiarte. Sin embargo, eso no significa que debas cancelar nada. Simplemente, tendrías que volver a hacer el presupuesto y ver en qué puedes ahorrar. Tauro, no te rindas, porque sobre todo necesitas darte un capricho. En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El loco y el mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ni una de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado barra al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos, Géminis. Qué fogosidad, qué dinamismo hoy en el amor, amigo. El carruaje te aporta el movimiento, mientras que el mago te promete novedad. Esta vibración te incita a vivir tus relaciones afectivas de forma diferente y a vivir nuevas experiencias sentimentales. Cuidado en la pareja, porque puede que te seduzca lo prohibido. Has de saber frenar los instintos. Si a lo largo del día has decidido organizar una actividad en grupo, puede que no hayas elegido el mejor momento. Algunos incluso podrían darse de baja. No podréis comunicaros entre vosotros y caeréis desesperadamente sobre los contestadores automáticos y los buzones de voz. Quizá la jornada no esté hecha para eso. En cambio, Géminis, deberías considerar hacer una salida en un grupo pequeño, porque tendrá más posibilidades de éxito. En el trabajo, tu comportamiento en el trabajo refleja un orgullo desmesurado que no soporta ninguna oposición ni reproche profesional. Sin embargo, la alianza de la torre con el mago indica que con tu carácter obtendrás resultados, pues refleja dinamismo para alcanzar objetivos concretos. Por otra parte, serás un barra oportunista, pero sólo te lo tendrán en cuenta tus enemigos, no tus aliados. Cáncer. Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del carruaje y la estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas. Este es un día en el que los recuerdos enterrados podrían resurgir. Es posible que te sientas nostálgico o que, simplemente, haya algunos momentos de tu infancia que te vienen a la memoria. Un transeúnte en la calle te podría recordar a alguien querido a quien has perdido de vista. Cáncer. No deberías rechazar estas imágenes del pasado, porque pueden ser enriquecedoras para el futuro. Deberías intentar que sea algo constructivo. En cuanto a tu vida profesional, te anima un hermoso espíritu de conquista y te conduce directamente hacia el éxito en cuanto a negocios. Irás lejos, muy lejos, gracias al caje dirigido por el emperador. Cuidado de todas maneras con propasarte, no vaya a ser que te caigas del carruaje. Conduces bien tu vida activa, pero las situaciones no son siempre iguales. Leo. La fuerza y el mago te invitan a seguir avanzando en tu vida sentimental. Amigo. Si tienes pareja, haces lo posible por profundizar en tu relación, para llegar al fondo de las cosas con la persona amada. Si estás libre, esta dinámica influencia te invita a organizar un pequeño viaje o a emprender una salida imprevista al caer la noche. ¿Cuál es el objetivo? Conocer a alguien, por supuesto. Es más que probable que a lo largo del día de hoy te proporcione una gran satisfacción algo especial, un acontecimiento que para nada esperas o una reunión imprevista. Más todavía cuando estás más que dispuesto y más bien a la espera de tener un nuevo encuentro, una novedad que podría cambiar la rutina de tu vida. Así que, Leo, deberías alegrarte y por nada del mundo dejar escapar esta oportunidad. Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en relaciones con el exterior, mientras que el mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado, un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado barra A y apreciado barra A por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. Signo de exclamación abierta es tu turno, Virgo. ¿Cuántas contradicciones y tensiones hay hoy en el amor, amigo? La torre tiene tendencia a echar leña al fuego e inicitar comportamientos agresivos en tu entorno. ¿No estás siendo demasiado fiel a tus principios? Obcecándote de esa manera sólo conseguirás envenenar la situación y manchar tu imagen. Juega con la indiferencia, es mejor. A lo largo del día de hoy, una discusión intensa podría unir a alguien a tu causa. No deberías tener ninguna duda a la hora de rodearte de personas que puedan ayudarte. Virgo, con tu delicadeza y tu intuición es más que seguro que lograrás tus objetivos. Pero tendrás que ser todavía más sutil de lo habitual si quieres avanzar en una determinada relación y causar una buena impresión. En el terreno profesional un brutal acontecimiento hace temblar los muros de tu espacio laboral. La alianza de la muerte y de la torre indica el final de una misión o contrato que te dejará un sentimiento de vacío. No caigas siempre. Ponte de pie y ve a ver a tu jefe para proponerle un nuevo proyecto. Libra. Hoy no es un buen día en el amor, amigo. Las dudas y los conflictos te ganan terreno. Sientes la necesidad de ver más claro. Si vives en pareja, te cuesta mucho escapar del análisis crítico de ésta, compuestas en tela de juicio como necesaria consecuencia. Soltero a, llevarás mal tu soledad, teniendo conciencia de que quizá tengas que renovar tu círculo de amigos para avanzar. Esta jornada va a estar colocada bajo el signo de la complicidad y de los proyectos comunes. Libra. Hoy no dejarás de pasearte por las tiendas y los grandes almacenes para encontrar alguna cosa que mejore todavía más tu acogedor nido. Pero este frenesí sólo tendrá sentido porque te entregas a él con una aún tierna o cómplice. Así que, bajo estas condiciones, todas las locuras están permitidas, incluso se recomiendan. En tu área profesional, tu situación evoluciona, lo hayas decidido o no, algunas cosas llegan a su fin, más que otras empiezan. Bajo la influencia de la muerte, deberás enfrentarte a los cambios en tu contexto de trabajo y tomar las decisiones que se imponen para comenzar sobre nuevas bases. La justicia que te representa, te ayudará a reaccionar mejor y cambiar de página, Scorpio. Hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La luna y los enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. Cuidado con la tristeza. Hoy te podrías preguntar si te has planteado ajustar un poco tu entorno vital. Si es así, Scorpio, este podría ser un gran día para implementar algunos cambios en tu universo. Por ejemplo, podrías crear un nido acogedor donde podrías recibir a tus amigos y a los miembros de tu familia. Te encanta recibir en casa, así que ya sabes. Además, si has estado pensando en instalarte con alguien, ahora es el momento de dar el paso. En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo. Hay que decir que, bajo la influencia de la luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado barra a incansado barra a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderte. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana, Sagitario. Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero a, este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la influencia del juicio y el sumo sacerdote. Presta atención. Sin duda, hoy se te podría pedir que prestes socorro a alguno de tus buenos amigos que está en peligro. Tu paciencia angelical y tu abnegación van a ponerse en prueba, porque el día podría ser largo y agotador. De esta manera, Sagitario, demostrarás así a los pocos escépticos que todavía se atreven a dudar de la grandeza de tu alma, que de verdad eres el héroe que dices ser. En el trabajo, es posible que tenga lugar un encuentro o noticia inesperada, provocada por el juicio, que puede hacer callar las dudas e incertidumbres entradas por los enamorados. Sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Todo es posible. Es el momento de actuar y mostrar tu confianza en el futuro. Si dudas o dejas hablar a tus inquietudes, no hay más que decir, Capricornio. Es un mal día en el plano afectivo, amigo, entre la muerte y el ahorcado. No te queda otra que plantearte una pequeña separación con una persona, una situación o un lugar que no te conviene. Todo esto puede ser doloroso, incluso deprimente, pero es a veces necesario para obtener un nuevo punto de partida. Saber marcharse es también saber amar en algunas ocasiones. Contrariamente a lo que son tus hábitos y costumbres, en esta jornada de hoy te apetecerá que las cosas vayan de cabeza. Pensarás que ha bajo la reflexión y viva la acción. Incluso si te arriesgas a cometer errores por exceso de celo y precipitación, en la aventura encontrarás una fuente de placer innegable. Por una vez, querido Capricornio, deberías actuar sin pensar y, sobre todo, tratar de divertirte todo lo que puedas. En el trabajo, te interesa limitar tus ambiciones y no pisotear a tus compañeros. El diablo que te representa no te invita el tolerante, pero si no sabes compartir con los demás y controlar tu autoritarismo, puede que te obliguen a abandonar un importante proyecto, como indica la tirada de la muerte. Acuario, hoy tu vida sentimental y afectiva está sometida a la voluntad del mago y el juicio que te reserva algunas sorpresas muy agradables. Amigo, mantente abierto a los cambios y acepta los acontecimientos inesperados que podrían producirse. Estos se presentan alegres en el plano afectivo y personal, así que no tengas miedo de responder a una invitación de un barra a desconocido a asombro garantizado. A lo largo del día de hoy te mostrarás un poco reservado y más bien apartado en relación a cualquier compromiso emocional y afectivo. Si bien eres una persona de temperamento decidido y ambicioso, las personas que te rodean se sorprenderán al verte tan frío y distante. Acuario, no deberías sentirte culpable por ello. Si esta es tu forma de abordar estas cuestiones, depende de ti y sólo de ti. En el aspecto profesional, puedes creer en tu buena estrella y tomar las oportunidades que el mago te ofrece en bandeja de plata. Inteligencia y creatividad en tu manera de tratar los problemas, de presentar tus ideas o de seducir nuevos clientes. Tu espíritu abierto te permite adaptarte a toda nueva situación de manera brillante. Piscis, luces, cámara, acción. Llevado por el carruaje y el juicio en una visión optimista y en el terreno del amor, tienes la moral por los suelos, amigo. El ahorcado que te representa agota tu entusiasmo y frena tus impulsos. Por suerte, tu entorno, bajo la influencia del sumo sacerdote, muestra su capacidad para escuchar y su bondad para hacer frente a las dificultades. Tu humor será sombrío pero encontrarás siempre un hombro en el que apoyarte y pasar del negro al gris con la ayuda de los que te aman. Hoy te sientes como si estuvieras sobre una parrilla y bajo el fuego de las acusaciones. Piscis, como si de un pleito se tratase, vas a intentar defender tus valores y tu forma de actuar en todos los aspectos de la vida. Al principio este sentimiento era casi insensible, pero con el paso del tiempo se ha hecho más fuerte, es de lo más saludable que cuestiones tu comportamiento, así que, ahora más que nunca, dudes en hacerte preguntas sobre ello. En el trabajo, las cosas avanzan por buen camino. Bajo la protección del sumo sacerdote y el carruaje, los acontecimientos se transforman a tu favor y tus relaciones profesionales te ayudan a alcanzar tus objetivos. En este contexto, no dudas en resolver los problemas que estaban en suspenso desde hace tiempo. Es el momento de pagar tus deudas, de solicitar un préstamo o de contactar con todas las administraciones.